¡Oh, mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenas tardes a todos nuestros fieles jugadores y bienvenidos a un sorteo más. Te saluda Kenny Amondragón hoy viernes 29 de marzo del año 2024. Te recuerdo que Relo marca las 3 en punto de la tarde y te deseo toda la suerte para que seas un ganador en este sorteo. Llegó el momento de ganar mucho más con Jugatres. Tres dígitos, un número ganador. Te invito a tener tu boleto en mano porque tu primer dígito lo daremos a conocer ahora y este es, mucha suerte, el 7, segundo dígito, mucha suerte, el 1, tercer y último dígito, ganador, mucha suerte, 7, el número ganador es el 717, muchas felicidades. Ahora sí, querido jugador, estén tu catrachada en mano porque es momento de ganar a Locatracho en premiados junto a Charly. Gracias, Kenny, esperando que tengas tu boleto en mano, querido jugador, pero antes le damos la cordial bienvenida a nuestro notario que está para certificar cada uno de nuestros sorteos. Y la pregunta del día es, ¿ya te registraste en tu plataforma favorita para hacer tus apuestas deportivas? Apostemos.hn. Recuerda que te puede ganar 50 mil empiras en compra de artículos en Dionsa. Así que ponete pilas y ve a registrarte a Apostemos.hn. Viene tu primer número ganador para premiados y su primer dígito es el 5, segundo dígito, este es el 8, primer número ganador es el 58 con su catrachada, socada, segundo número ganador, su primer dígito, 1, segundo dígito, atentos porque este es el 1, segundo número ganador es el 11 con su catrachada, Choco Banano. Con gusto, repito, tus dos números para premiados son posición 1, 58, posición 2, 11. Continuamos pegando y ganando con Pega 3, esperando que tengas ese boleto en mano porque le vamos a dar la bienvenida a esos tres números favorecidos en esta maravillosa tarde. Viene tu primer número afortunado y este es el 93, segundo número ganador, 0, 5, tercer y decisivo número, atentos porque es el 82, con mucho gusto, repito, tus tres números ganadores son 93, 0, 5 y 82, esperando de que cada uno de tus sueños se haga realidad y tengas tu boleto soñador en mano. Nos vamos a diaria junto a Kenia. Así es, Charlene, llegó el momento más esperado de la tarde y es dar a conocer el número ganador para diaria, haremos de tu sueño una realidad. En este momento incluiremos nuestras esferas dentro del juego. Te deseo mucha suerte, jugador, porque mientras nuestras esferas se mezclan, tengo dos noticias que darte. La primera es que los Loto Centro y los kioscos a nivel nacional se encuentran cerrados. Y nuestra segunda noticia es que puedes comprar cualquiera de nuestros juegos electrónicos a través de loto.hn. Recuerda que puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito. Mucha suerte porque ahora sí daremos a conocer el número ganador con su primer dígito en diaria y tu primer dígito es el cero. Si eres jugador de la línea del cero, tu segundo dígito, atentos, es el nueve. Tu número ganador es el cero nueve con su símbolo de sueños, hombre. Pero si eres jugador para Multi-X, daremos a conocer cómo se multiplica tu dinero. Querido jugador, tu esfera ganadora es... Mucha suerte. Atentos. 3X. Tu premio se multiplica por tres en diaria, pero si eres jugador para más uno, Charlene te dará a conocer el número ganador. Esperando que tengas tu boleto en mano porque el número favorecido es... Suerte. Este es el tres. Número favorecido para diarias es el cero nueve con su símbolo de sueños, hombre. Para Multi-X, 3X y para más uno, cero nueve más tres. Felicidades. Nos despedimos deseándoles una linda tarde a todos esos jugadores que han sintonizado nuestro sorteo. Con gusto te esperamos a las nueve de la noche. Ve a comprar tu boleto y recuerda que Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo.